La diputada por Iscali, Joana Felipe Torres, entregó constancias de capacitación laboral como parte de su programa de becas al 100% Aprender para Emprender, que impulsa de la mano con el SECATI 135 desde hace cinco años y de la cual se han beneficiado más de 9 mil iscalenses. Tenemos aproximadamente 9 mil becarias y becarios en cinco años que hemos estado trabajando este programa, que se ha convertido ya en una insignia del trabajo que se realiza a través de nuestra organización social Alerta Mujer Cuautitlan Iscali y pues estamos muy contentas porque la manera en la que podemos apoyar a nuestras mujeres es principalmente dándoles las herramientas necesarias para que ellas logren adquirir autonomía económica. Eso es lo que estamos buscando y por eso nuestro lema dentro de las becas laborales es aprender para emprender y estamos seguras de que después de estas capacitaciones laborales cada una de las mujeres que el día de hoy estuvieron con nosotros y de los hombres pues tendrán la oportunidad de poner algún negocio y de tener una vida mejor para ellos y para sus familias. Las becas laborales que ofrecemos a través del SECATI 135 y de su amplia oferta de capacitaciones laborales son becas al 100%, el único costo de recuperación va directamente a la dirección de la Secretaría de Educación Pública para que le sea remitida su constancia, pero en general todo el curso es completamente gratuito gracias a las becas laborales de Alerta Mujer. Acompañada por la directora del SECATI 135, María Alejandra Piña, la diputada iscalense destacó la importancia de estas capacitaciones que brindan la opción de concluir una carrera técnica y así contar con mayores oportunidades laborales o de emprendimiento, como muchos casos en los que han iniciado un negocio exitoso. Una vez que ellas terminan sus capacitaciones laborales, tienen la oportunidad de reanudar su beca y de continuar con todas las capacitaciones que tengan que ver con la misma rama con la que iniciaron sus becas y esto ayuda mucho porque después pueden obtener una carrera técnica, pueden obtener su certificado como técnicas en la materia que ellas hayan estudiado y esto pues las ayuda curricularmente mucho para poder obtener un mejor empleo. Hace poco publicamos en nuestras redes sociales el negocio del Rincón de Vero. Vero es una orgullosa iscalense que ha tomado ya más de cinco cursos en distintas especialidades que tienen que ver con la cultura de belleza y ella ya pudo poner su propio negocio, lo está atendiendo, está generando recursos a partir de su propio aprendizaje y eso es lo que buscamos con las becas de Alerta Mujer. Finalmente, Joana Torres invitó a los iscalenses que deseen obtener una beca a consultar las convocatorias a través de sus redes sociales, recordando que este beneficio es tanto para mujeres como hombres a fin de que mejoren sus condiciones de vida. Las becas Alerta Mujer no únicamente son para las mujeres iscalenses, sino también están abiertas para todos aquellos hombres iscalenses que deseen aprender para emprender. Todas las convocatorias salen en nuestra página de Facebook, que es Joana F. Torres y también las pueden encontrar en la página de Facebook de nuestra organización, que es Alerta Mujer-Medio Cuautitlán Iscali y siempre son bienvenidas y bienvenidos. Yo soy su diputada federal, Joana Felipe Torres y nos encontramos a sus órdenes.